Cartas literarias a una mujer En una ocasión me preguntaste, ¿qué es la poesía? ¿Te acuerdas? No sé a qué propósito había yo hablado algunos momentos antes de mi pasión por ella. ¿Qué es la poesía? Me dijiste. Y yo, que no soy muy fuerte en esto de las definiciones, te respondí titubeando. La poesía es, es, y sin concluir la frase buscaba inútilmente en mi memoria un término de comparación que no acertaba encontrar. Tú habías adelantado un poco la cabeza para escuchar mejor mis palabras. Los negros rizos de tus cabellos, esos cabellos que también sabes dejar a su antojo sombrear tu frente con un abandono tan artístico, pendían tus cien y bajaban rozando tu mejilla hasta descansar en tu seno. En tus pupilas, húmedas y azules como el cielo de la noche, brillaba un punto de luz y tus labios se entreabrían ligeramente al impulso de una respiración perfumada y suave. Mis ojos, que, efecto sin duda de la turbación que experimentaba, habían errado un instante sin fijarse en ningún sitio, se volvieron instintivamente hacia los tuyos y exclamé al fin, La poesía, la poesía eres tú. ¿Te acuerdas? Yo aún tengo presente el gracioso seño de curiosidad. Burlada, el acento mezclado de pasión y amargura con que me dijiste. ¿Crees que mi pregunta solo es hija de una vana curiosidad de mujer? ¿Te equivocas? Yo deseo saber lo que es la poesía porque deseo pensar lo que tú piensas, hablar de lo que tú hablas, sentir lo que tú sientes, penetrar por último en ese misterioso santuario en donde a veces se refugia tu alma y cuyo umbral no puede traspasar la mía. Gustavo Adolfo Becker Bienvenidos a Palabras Interminables. Yo soy Ivonnec, promotora de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y hoy queremos compartir con ustedes un ejercicio que hacemos en algunas ocasiones con grupos de adultos en la Casa de Todos y es que nos reunimos a tejer hilos y palabras. Y hoy para eso queremos compartir con ustedes una creación que podrá convertirse en un regalo, así como nos cuenta Becker para él quién es la poesía, que ustedes también puedan tener este regalo con la persona o las personas que sean poesía para ustedes. Esperamos que puedan aprender a hacerlo, es muy sencilla y que disfruten este espacio de creación. Hoy tejeremos entonces esta hojita o plumita como ustedes la vean, es muy sencilla, solamente debemos seguir un patrón de este ladito que ya les mostraré y con ella podemos jugar con el tamaño, crear aretes, accesorios, incluso algunos collares o unirlas para integrar algunos tejidos que ya tengamos iniciados. Entonces les mostraré cómo lo haremos. Bueno, para hacer esta hojita es muy sencillo, simplemente debemos construir un círculo mágico que les enseñaré rápidamente cómo, pasamos la lana entre los dos deditos y la cruzamos por encima y por detrás. Con la aguja sacamos el hilo dos vecescitas y ahí ya tenemos un círculo mágico. ¿Por qué es mágico? Porque cuando yo jale aquí se va a cerrar. Entonces ahí debo hacer ocho puntos bajos. ¿Cómo? Meto la aguja en medio del círculo, saco el hilo y cuando tenga acá dos hilitos, saco y ya ahí tengo mi primer punto bajo. Debo hacer esto ocho veces. Bueno, cuando ya tenemos el círculo terminado, lo que hacemos es cerrarlo jalando este hilito y nos metemos por este primer punto, metemos la aguja completa y por ahí sacamos la lana completamente. Ya lo tenemos cerradito, ahí hacemos un punto, una cadeneta al aire y lo que hacemos es, cada punto tiene dos hebras, una adelante y una atrás. Acá vamos a iniciar metiéndonos por la parte de atrás de la primera hebra. Puede ser un poquito difícil si está muy apretado y en el siguiente nos metemos por todo el punto. Cuando ya tenemos tres, estas tres que tenemos acá, lo que hacemos es sacar por dos y luego por las dos siguientes. Y acá está lo más importante de este tejido y es esta venita que se hace como en la parte de atrás donde nace nuestro punto. Por ahí siempre nos vamos a meter. O sea, cuando ya la aprendamos a identificar, ya sabremos hacer esta hojita completamente. Me meto por ahí, saco por ahí la lana y en la base de este punto que es esta, me meto por la parte de atrás, saco por ahí y en el siguiente me meto por el punto completo. Y ahí tengo cuatro, saco de a dos. Siempre voy a sacar de a dos. Y vean que acá ya tenemos dos venitas más. Entonces lo que hago es, yo me ayudo un poco de la mano porque mi aguja es muy grande. Saco por ahí. Saco por ahí. Y ya, si manejan este puntico de atrás, ya sabrán hacer todo el tejido porque es lo mismo para cada hilera. Saco por el de atrás, luego por todo el punto y saco de a dos. Así voy a hacer cada hilera de mi tejido. Vean que aquí ya tengo uno, dos, tres más. Entonces ya acá me pasaría por cada uno de estos hasta llegar a la sexta hilera. Y finalmente queda mi hojita. Si yo cierro más este círculo me queda más chiquito, si lo aprieto más. Finalmente lo que hago acá, recuerden que hago seis hileras y acá hago una cadeneta para poder cerrar mi tejido. Tengo una cadeneta adicional. Corto, ya aquí puedo cortar y perder mi hilo por detrás. Ya aquí las tengo, ya les mostré algunas opciones que pueden tener para utilizar esta hojita. Entonces espero que les quede muy bonita y que puedan hacer un gran regalo. Y les mandamos un abrazo desde las palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!